Él no le batalla, le encanta Dame un chocito Sí, dijo actividad paranormal Pero se tardó No, no, güey, no hay que valérsela, Elías No, sí, quiere pistear, quiere pistear Y rosa Ay, 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 ay ¡Completo! Échale, compadre Como quiero, ya me dijo mi compañero que es juguito de manzana Sí, juguito de manzana, no se preocupen Muchachas que están viendo tomar a estos Chavos, es juguito de manzana Esto lo pueden hacer en su casa Con un juguito de manzana, así como lo estamos haciendo hoy Y juegan bien divertidos, no se ponen pedos No pasa nada Un juguito de manzana, ok Ok, vamos, esto es un poquito Más o menos, y entra mi compañero, Elías Dice, Carica Chupas Presenta Nombre de posiciones sexuales A su madre Por ejemplo De perrito De gato ¿Cómo es esa compañero? A ver, ¿cómo es esa? ¿Tú que no lo hagas, estupendo? ¿No? Pues nada más levanta la colita de ese miau Síguele, puto Ándale Ándale Que caje en sus posiciones La carretilla Chivito Dominante Puente tirantado ¿Qué güey? 6-9 Síguele Ándale Ándale No, que ya se tardó más Ya menos Ya menos Es que güey Te vas a empezar Bésame 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 Ocupa un beso ya Es que duele el mundo de amare Tranquila Ahorita sigue otro Tranquila Tito Tito, güey Ay, cabrón Ya de nombres Oye, güey Espérate ¿Ya dijimos? Ok Este Misionero Que no la dijo Chivito Perrito Gatito 6-9 ¿Cuál dijiste, Gil? Carretilla 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 Ok ¿Cuántas más hay, güey? No, chingaralal A ver La otra Que está así en un sillón ¿Cómo se llama? En el Kamasutra Kamasutra El de Calopatra El columpio, compadre Ese, damas Vengase Eh, güey Pero no seas explícito, cabrón Vos carretilla Pinche columpio Las estrellas de reversa Ándale por aquí Estazónese, mija Estazónese La de patito La de patito La de patito